Las hijas de Angélica Rivera demuestran que pese a los escándalos en los que se van visto envueltos sus padres y el anuncio del divorcio, no la pasan nada mal, y enviaron saludos a sus seguidores, desde el mundo de Disney, Sofía y Regina Castro se fueron al parque temático de diversiones más popular de Norteamérica y se muestran más, juntas que nunca, apoyándose, AdChoice Advertisign aunque extrañaron a Fernanda Castro y le enviaron un tierno mensaje en Instagram, la pasaron, de lo lindo y no faltaron las fotos para el recuerdo en redes. Las hijas del productor de televisión José Alberto Castro y ex-residentes de Los Pinos quieren estar frente a las cámaras muchos años más. Sofía se inclinó por la actuación Fernanda estudia música en la exclusiva escuela Verkel y dio la sorpresa al mostrar que canta, como relatas hoy. Carmín, fanáticos aseguran que son sus logros, las jóvenes son otras que siempre suelen causar polémica y hasta peleas en las cajas de comentarios, pues hay quienes aseguran que todas las críticas son por envidia y que, hay que alegrarse de que serán felices, aunque otros le reprochan los lujos que se dan y aseguran que es con dinero de todos nosotros, exigen investigación por desaparición de 11 niñas en la capital. ¡Suscríbete!